¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El deseo para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. La revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la hojilla. Este día de hoy está así como... Como muy bueno. Tú sabes que es culpa de Patricia Poleo, de la PAPO, que debe estar ahorita pendiente de la hojilla también. Pero es culpa de ella. Ella montó su escenario de... De suspenso. Pero el programa estuvo así como flojito. Meramente informativo. ¿Será que a la PAPO le dijeron solamente suelta lo que tienes que soltar y no digas todo? Ya me van a entender por qué. Ya me van a entender ustedes por qué estoy diciendo eso. ¿A quién fue el que entrevistó Ernesto? A Claudio. A Claudio Fermín. Yo quiero hacer un... Una observación con respecto a esa entrevista, ¿no? Los enemigos. Yo no hablo de adversarios, sobre todo aquí en Venezuela. Porque nos están vendiendo la palabra enemigo como algo así que es maluco, ¿eh? Que es maluco que tú consideres enemigo a alguien. Es decir, que tú agarres y tengas a un asesino en la calle, ¿verdad? Y que encima de eso tú también agarres y no te cuides de él. Yo no estoy diciendo de Claudio Fermín, pero sí del lenguaje que ha utilizado. Y es un lenguaje que yo me permito alertar, sobre todo al gran conglomerado chavista, ¿eh? A todos los chavistas, a todos los revolucionarios. Voy más allá del conglomerado chavista, pues. Digo, de todos aquellos... Digamos, que son revolucionarios. Porque como ese tipo de lenguaje ya uno lo conoce, y no precisamente por tonto tenemos 20 años en el poder, yo tengo que alertar sobre ese lenguaje. Primero, yo le quiero decir a Claudio, con todo respeto, ¿no? Escúchese bien, con todo respeto. Primero que nada, no me trates de borrar a Chávez. No, no, no. Y eso es inaceptable para un chavista, ¿sabes? No me lo borre. Y menos diciendo que Chávez, o sea, que podando entender que Chávez fue el que originó la violencia. No, 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 no. Tampoco. Tampoco, Claudio. En segundo lugar, Pati Maduro es bueno. Pati Diosdado es bueno porque, bueno, porque estamos dándole el chance y la oportunidad a la oposición que quiere ir a votaciones, ojo con eso, que quiere participar en el proceso eleccionario, nosotros le estamos dando la oportunidad, pero no por eso nosotros vamos a dejar de decir las cosas porque el cañón. Porque eso es muy sabroso, agarrar y tratar de decir que Chávez fue el que trajo la violencia al país, cuando no es cierto. Que esas luchas de clase, así, como esa cosa, esas luchas de clase que tú no estás de acuerdo con ellas, a mí me parece válido que tú seas un hombre demócrata, de verdad, yo lo, este, digamos, te lo respeto. Pero de ahí a que tú me pongas a mí que Chávez es el que trajo la violencia al país, o que trajo la polarización al país, eso es como, discúlpame, Claudio, porque habría que preguntarte en dónde estuviste tú desde el año 99 para acá, en dónde tú estabas, porque tú apareces esporádicamente, y no es por culpa de nosotros. Y aquí yo defino la palabra nosotros, porque aquí estamos un bando revolucionario y un bando fascista, y hay un bando de derecha que quiere participar en las elecciones. Pero, ojo con esto, no es que tú le vas a decir que el presidente Nicolás Maduro es buena gente, cuando yo sé que eso no lo estás pensando tú. Incluso llegaste a decir en esa entrevista que tú ponías en duda la primera elección donde gana Nicolás Maduro, es una opinión tuya, y de paso, bueno, que Diosdado es buena gente porque se sienta, puedes conversar, no, Diosdado siempre se ha sentado a conversar, siempre, lo que pasa es que Diosdado también responde cuando se le curucutea, como dice aquello que cantaba tanto el comandante Chávez, dice yo soy como el espinito que en la sabana florea, le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. A mí esa, a tus 70 años, yo sé que tú siempre has tenido un lenguaje conciliador, a tus 70 años te queda muy mal eso, de agarrar y tratar de borrar a Chávez, entonces ahora vamos para un pacto tú mismo, palabras tuyas, que tú aceptarías un pacto. No, no, nosotros no pactamos. La revolución no pacta, la revolución sigue. Yo lo he dicho más de una vez aquí, la revolución tiene sus elecciones, pero no tiene sus etapas. O sí, las tiene, pero va tratando de profundizar. A veces cometemos errores, y nos damos bandazos, y nos tiramos para un lado, y tratamos de replegarnos porque pensamos que eso a veces es bueno, pero no necesariamente eso nos debilita, Claudio. Y si existe una lucha de clases, eso no es una cosa que le inventamos nosotros. Si hay una lucha de clases. O como tú pusiste en una parte, yo vi completo tu entrevista, Claudio. Con todo respeto te lo digo, a mí el lenguaje ese de conciliador, porque si no hay conciliación hay guerra, no. La guerra no la tienen planteadas desde hace 20 años, camarada. Y nos fuimos nosotros. Nos fuimos nosotros. O es que no existió Carmona. O no existió aquella famosa reunión entre Carlos Ortega, Ugalde y Carmona, en donde se nos declaró la guerra. Se nos declaró, y vino el golpe de Estado del año 2002. Porque a veces nosotros por tontos, por ingenuos caemos. ¿Me entienden? El presidente Nicolás Maduro es un hombre de diálogo. Y créamelo. Seguirá siendo un hombre de diálogo. Pero no se confundan, Claudio. No se confundan. Porque también detrás del presidente Nicolás Maduro hay un pueblo que si ustedes se vienen otra vez con la violencia, y digo ustedes, porque si ustedes definitivamente quieren participar de procesos eleccionarios, de la democracia, tal cual como ustedes la ven, yo la veo de otro punto de vista, yo creo que nosotros tenemos que ir a profundizar la revolución, e ir hacia allá, hacia el punto de no retorno. Pero de ahí a que tú agarres, entonces tú, bueno, tú sabes que hay que convivir con la oligarquía. Hoy te voy a demostrar que no se puede. Dicen por ahí que si quieres saber la verdad, síguele la pista al dinero. Entonces, ese está muy bonito, está bello el programa que te hizo Ernesto, y me parece perfecto. Hay un momento incluso que te llegas a molestar con Ernesto, porque es que tú no puedes estar viendo eso así, como que no, si lo vemos así. Si lo vemos así, Claudio, porque nos han dado demasiado, nos han dado demasiados golpes, hemos tenido demasiado muertos, tú me entiendes. Y pareciera también que eso es bueno, que nosotros, eso es bueno recordártelo, este Claudio, que se te olvidó lo que pasó. No, pues somos más o menos de la misma generación, tú me llevas 10 años. Pero se te olvidó los muertos de la Cuarta República. Los desaparecidos, la dije Paul, la DICIP antes, sí, dije Paul, el DIN de aquella época. Desaparecidos los teatros de operaciones, la gente que desaparecieron, tú me entiendes, Claudio, y tú en ese momento tú te callaste la boca, porque tú eras adeco, pues. E hiciste tu silencio cómplice. Entonces ahora, tú me vienes con ese discurso de conciliación, como que sí es malo entender que nosotros estamos en una lucha de clases, que todavía estamos, porque nosotros tenemos un sistema capitalista, Claudio. Nosotros estamos en un sistema capitalista. Y hay que decirle a los jóvenes que fue lo que pasó allá en la Cuarta República, de la que tú vienes. De la que tú vienes. Porque yo voy más allá, Claudio, no basta con que tú trates de enamorar a tu sector, que está bien y es válido también, que tú trates de enamorar a tu sector con el discurso de reconciliación. Pero no me empiece a borrar a Chávez, compadre. A Chávez no lo borra nadie. Chávez fue el intérprete de eso que tú dijiste que fue como una especie de que si no hubiesen existido el canal RCTV y se hubiese hablado como el del Caracaso o se hubiesen transmitido los muertos, entonces no se iba a provocar el Caracaso. O sea, tú me disculpas pero tú estás subestimando a nuestro pueblo. Nuestro pueblo salió en ese momento y discúlpenme la palabra porque he tratado de no decir grosería, pero en ese momento salió arrecho a la calle, ¿ves? Y luego Chávez se levanta contra contra ese sistema de jerarquías militares que tenían ustedes. ¿Ves? Y se levanta desde abajo, esa fuerza militar, cívico-militar se levanta desde abajo y llega al poder. Eso es lucha de clases, Claudio. Y eso no se puede obviar. Me disculpa, pero yo no me voy a sentar a parecer aquí conciliador contigo. No, 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 no. Yo sé lo que tú conoces y yo sé de dónde vienes tú. Y eso hay que recordarlo. Quería hacer este comentario sobre todo porque se te han olvidado muchas cosas. Se te olvidó Yumares, se te olvidó Cantaura, se te olvidó por allá la muerte en el amparo. O sea, se te han olvidado muchas cosas en las que tú con tu silencio cómplice tú la aceptaste porque esa es la democracia. No, no, no. La democracia es diálogo, sí, es verdad. Pero no es para matar a nadie, compadre. ¿Entiendes? Sí, es verdad. Tú agarras y dices tú aceptas pues que hay un sector de la derecha que es fascista. ¿Cómo es posible que está haciendo esto? Pero ahí tenemos no solamente las acciones de calle que nos llevaron a los muertos que dicho sea de paso se les no se ha olvidado se les dio el indulto pero no se ha olvidado. Ellos provocaron esos muertos. Los provocaron. Pero vale la pena que te lo diga. O sea, aquí es sin troche ni moche y hay candidatos que incluso están diciendo que de ganar que de ganar de tomar ellos nuevamente la asamblea ellos tranquilamente irían a pactar con el norte para que nosotros nos entreguemos como revolución. Coño, están equivocados, compadre. Incluso siguen existiendo las mismas cosas los mismos parapetos que le están poniendo pura curita tapándolo. Otra vez habla con el Fondo Monetario otra vez habla con el Banco Mundial otra vez la deuda es como es como llevarnos que dicho sea de paso ya con la hiperinflación nos hacen un círculo vicioso y es también como que si dijéramos aquí no hay revolución vamos de nuevo para atrás vamos a poner un pedestal digamos o lo llevamos para el sorteo lo ponemos ahí arriba en Quiballo lo ponemos ahí un pedestal acá los Andrés Pérez no hay que recordar hay que recordar Claudio el recuerdo es sano porque sana herida y porque mantiene uno alerta por ejemplo ya terminando contigo Claudio un abrazo tranquilo cada quien defiende lo que en lo que cree o en lo que quiere hacer creer que tú quieres que te diga culminado esto porque esto es bien bueno que había que estaría que tirar eso porque es que yo no yo soy a la vieja usanza compadre yo soy a la vieja usanza yo soy de los que creen que en el momento en que hay que que este es el momento preciso en que nosotros tenemos que ser tú presentes con el tema de la soberanía el tema de la revolución este es un momento este crucial para nosotros nosotros estamos siendo asediados bloqueados atacados como le ha dado la gana nos han quitado la plata y hoy voy a demostrarles como nos han quitado el dinero hay un gobierno invisible que la señora Patricia Poleo llega a creer que eso es verdad que es el del del bobolongo este que es una herramienta pero no tiene nada de de inteligente ¿eh? entonces uno no puede entiendenme algo y coño yo cuando cuando veo que que alguien me guabinea con eso de la bueno vamos a ver a lo mejor son buena gente no el dinero no se casa con nadie camarada con nadie a ver si logramos entender eso eso lo dijo Chávez lo dijo como 10 mil veces con la oligarquía no se negocia no se si me estas entendiendo pero bueno ahora nos vamos con Patricia Poleo ella lanza un video inicial y enseña unas carpetas hacía que están las carpetas de todo y muy efusivo ella lanza ese video yo le llamo a eso policía engañosa pero bueno ella lanza un video este ve buscándote por favor el de porque a Patricia la voy a dejar contra ojo yo hoy Patricia te voy a tomar la palabra y voy a ponerte porque lo que tu trajiste merecía una profundización de verdad Patricia para que el pueblo entienda y por eso comencé con el tema de Claudio como decía por allá un emperador romano que fue el que el que heredó a Calígula le decían Claudio porque era este tartamudo bueno bueno entonces esta persona la papo incluso se tira un programa creo que fue el domingo verdad el domingo creo si el domingo con Germania su hija y con otro bobolongo que está en Costa Rica y ahí asomaba tú sabes porque hicieron tal cosa porque el gobierno de Guaidó hizo otra cosa que tal y yo esperé de verdad a que tú hicieras ese programa porque por primera vez estuve pendiente de que es lo que tú ibas a decir en ese programa y lo vi completico de pe a pa primera impresión que tuve Patricia una mujer tan efusiva como tú una mujer que cuando logra algo sobre todo de odios tan profundos como los que tú tienes una persona que odia de la forma en que tú odias de repente la noté parca así como que estoy diciendo esto porque ya yo prometí decirlo no sé pero tengo la ligera impresión de que te llamaron y te dijeron di lo que tengas que decir por encimita y deja eso así tengo esa ligera impresión pero bueno después yo averigüe por qué vuelvo a repetir yo tengo una frase hoy que es la frase favorita si quieres saber la verdad síguele la pista al dinero entonces hay cosas que yo creo yo creo Patricia pero tú eres una mujer que bruta no eres pero yo sí creo que hay cosas que tú ocultaste tú no das decía mi mi madre que en paz descansen decía tú no das puntadas sin dedal a ti alguien te mandó hacer eso y como ya yo sé que tú tenías conocimiento cuando tiraron el intento el intento de magnicidio tú y Jaime Bailey porque ustedes son los vehículos voceros de lo más rancio de la ultraderecha del fascismo yo dije yo tengo que averiguar yo tengo que ver reírme tengo que averiguar y me monté y hay unas dudas pues hipótesis que yo tengo hipótesis pero como esto es un país de hipótesis que después que nos tiran el golpe de estado es que uno dice sí, por ahí venía después que nos tiran el intento de magnicidio sí, pero por ahí venía hasta que nos terminen matando y entonces uno diga desde la tumba sí, pero por ahí venía entonces como esto es un país de hipótesis ¿verdad? yo hoy voy a hacer un análisis de ese programa que tú hiciste porque la cosa me resultó te vi muy parca Patricia te vi así como preocupada el lunes cosa que no estabas tú tan preocupada ni cuando lanzaste el videíto a las redes que tú tenías hasta las carpetas e incluso no se te vio tan parca cuando hiciste el programa con tu hija Germania y con el bobolón hueste de Costa Rica con esa cosa que tú tienes ahí puesto de ancla en tus factores de poder bien vamos primero a ver lo que es publicidad engañosa vamos a empezar por ahí la historia la historia la historia es una cosa muy grande Chávez nos decía conoce la historia y podrás prevenirte para el futuro yo creo que es así o sea si conoces la historia sabes lo que puede pasar en el futuro y como yo últimamente ando ando así como como que le dicen como picado de culebra ay vamos a ver pues rueda publicidad engañosa todo lo contrario nosotros nunca prometimos que al ganar se iban a acabar las colas este 6 de diciembre haremos juntos la única cola que pueda acabar con todas las demás y nos quedaremos hasta cuidar cada uno de los votos la única cola en la que valdrá la pena quedarse hasta el final la cola del campo todo lo contrario nosotros nunca prometimos que al ganar se iban a acabar las colas entonces ¿por qué no tenemos gasolina? el régimen destruyó nuestra industria petrolera acabó con su infraestructura y capacidad operativa ocasionando la caída de la producción este es el plan para la recuperación de nuestra industria petrolera lograr el abastecimiento de gasolina y otros combustibles a nivel nacional en un lapso de 15 días un gobierno de emergencia nacional que recupere la confianza en el mundo tendría acceso a mercados más cercanos más baratos para abastecer de gasolina al país en el corto plazo así podríamos traer 14 tanqueros mensuales para abastecer al país mientras se recupera la capacidad de refinación reactivar reactivar la producción de petróleo y gas para aumentar progresivamente nuestros niveles de exportación que brindarán más recursos al país incorporar personal y empresas de servicio y tecnología de la más alta calidad para reconstruir parte del complejo refinador de Paraguaná y atender el consumo nacional recuperar el prestigio internacional de nuestra industria petrolera para así vender de nuevo petróleo a nuestros socios tradicionales todo esto lo haremos posible trabajando de la mano con el sector privado pero atención tenemos que salir de la dictadura y conformar un gobierno de emergencia nacional que cuente con la confianza y el apoyo de la comunidad internacional también creo que el problema de la gasolina llegó para quedarse el bloqueo ahora se extendió hacia la venta de los químicos o de los diluyentes para sacar gasolina entonces yo creo que también el problema de la gasolina aguda agudalizada como está también llegó para quedarse en mi opinión terminarán generando el estallido social que todos hemos querido evitar o que es lo que todos aspiramos la intervención extranjera termine de llegar aprovechando el desastre el despelote y la oportunidad sea presente para que hagan una operación mixta en mi opinión un ataque quirúrgico a las cabecillas y una intervención para poner orden porque aquí si hay que intervenir discúlpame lo que les diga y excuso y justifico mi respuesta y lamentablemente la intervención militar aquí va a tener que llegar con cascos azules para poder poner un poquito para poner orden y empezar a repeler esta gente que se queden en el monte y poner un poquito de orden tristemente yo no sé hasta donde pueda llegar Dios nos guarde y nos agarre confesados porque puede ser unos días y vamos a sancionar a PDVSA tendrá un impacto al pueblo entero la mejor resolución sería acelerar el colapso aunque sea aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años hay una empresa norteamericana que es un literalmente un sucursal totalmente propiedad de PDVSA es la empresa Citgo y Citgo tiene contratos con PDVSA para recibir el crudo de Venezuela para procesar y venderlo en el mercado de los Estados Unidos en los últimos años ya que Venezuela ya no puede producir su propia gasolina lo que hace es que Citgo y sus refinerías creo que hay tres una en la costa atlántica y dos en el Golfo de México si me acuerdo bien y está circulando como parte de su negocio con con su con la casa matriz de PDVSA está entregando algo como dos o trescientos mil barriles de gasolina diarios a Venezuela ¿podríamos cortar eso? si eventualmente podríamos hacerlo como una decisión del gobierno de los Estados Unidos es complicado en el sentido de que Citgo si es una empresa norteamericana incorporada en el estado de Delaware ha existido en Estados Unidos desde hace cien años más o menos es sensible en el sentido político es algo que podría ser sujeto a sanciones en el futuro sin duda alguna las sanciones de hoy son otro paso en la política de presionar al régimen de Maduro habrá más pasos y más presión en las próximas semanas y meses acordamos llevar la presión hasta el nivel que sea necesario por supuesto que ha sido efectivo el mecanismo de presión que tenemos hoy si iban a venir no me va a sancionar no me va a sancionar esta batalla no es fácil y yo espero que todas las críticas válidas comiencen siempre por el hecho de donde estamos parados estamos parados ante sanciones ante bloqueos ante amenazas del imperio más poderoso de todos los tiempos Venezuela no recibe ingresos formales de la industria petrolera desde el mes de octubre lo otro era entregarse y decir si vengan a apoderarse de Venezuela no bueno ahora nosotros tenemos que mantenernos unidos ellos no han podido con nosotros gracias a la unidad de las fuerzas revolucionarias unidad 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 de los patriotas lo contrario es vernos en el espejo del año 2015 cuando perdimos las elecciones a la asamblea nacional y esos polvos trajeron estos lodos pero el 6 de diciembre vamos por el cambio el cambio de esa asamblea nacional para convertir esa asamblea nacional en un instrumento del pueblo del poder popular de la asamblea nacional de la asamblea nacional una cosa una cosa luego la encuentro ajá dos cositas una que me llegaron llamame a Guerrero un momentico por favor que quiero hacer una cosa con Guerrero una cosa aquí que nos vamos a hacer ven acá sube la cámara aquí un momentico sube la cámara vamos a tomarnos un selfie vamos a tomarnos un selfie yo soy este Mario Silver de la hojilla y tú me encuentras en la calle a lo mejor tú eres escuálido a lo mejor tú eres escuálido entonces déjame un momentico aquí está entonces vamos a tomarnos un selfie aquí Guerrero y yo Guerrero con su vamos a ver aquí vamos a ver ajá viste nos acabamos de tomar un selfie ¿verdad? ¿ok? estamos pendientes con ese selfie señor no porque es que Patricia cree que uno es pendejo ¿me entiendes? ok yo estoy tomando así un ejemplo pues a mí me agarró aquí Guerrero y nos tomamos un selfie pues él me dijo a mí vamos a tomarnos un selfie señor Mario y págate yo me tomé el selfie con él pues ¿verdad? luego luego hablamos de esta cosa ¿qué es la corporatocracia o qué es el sistema norteamericano? él puede tener tu humil vocero incluyendo a Bobolongo como Guaidó pero lo que está detrás es lo que mueve los intereses los intereses mueven toda esa vocería ¿verdad? así es simple vamos a colocar Patricia pero yo quiero que queden claritos este programa va a estar bueno hoy yo quiero que ustedes queden claritos señores por favor Patricia tú que me estás viendo desde Miami estén claritos de lo que yo estoy mostrando o sea yo acabo de tomarme un selfie con una persona desconocida pues que vino y me dijo vamos a tomarme un selfie aquí o que uno lo conoce pues porque ¿qué te digo? porque uno es conocido entonces a lo mejor el tipo agarró y dijo ah Guerrero perdón Mario Silvio vamos a tomarnos un selfie yo me acuerdo y yo siempre con el camarada Ricardo González Ricardo Sánchez perdón yo a Ricardo le digo a cada rato vamos a tomarnos un selfie pero es porque fuimos en una oportunidad fuimos adversarios ¿eh? y yo ahora cada vez él es constituyente yo soy constituyente y cada vez que yo lo veo le digo vamos a tomarnos un selfie ¿eh? eso no tiene nada que ver un selfie es un selfie ¿verdad Patricia? un selfie es un selfie vamos a ver la primera parte de Patricia ¿qué es lo que dice? esto es bien importante sobre todo quiero que vean la parquedad de ella o sea ella está en ese momento calculando qué es lo que va a decir para no meter la pata claro yo tengo que vincular a Diosdado Cabello de alguna manera no, no, no Patricia que por cierto solamente lo pudiste vincular con esa foto ese selfie ¿sabes? vamos a verlo primero primera parte Patricia rueda bueno hoy vamos a hacer un programa especial un programa en el que vamos a demostrar crímenes federales que se han cometido en Estados Unidos y se han cometido por funcionarios del gobierno interino ¿cómo comenzó esto? a nuestras manos llegó este documento hace ya varias semanas es la propuesta de un consorcio llamado Caribbean Recovery Assets CRA Consortium que propuso al gobierno interino recuperar los bienes de Venezuela que aún maneja Nicolás Maduro y que se encuentran en los 19 países que conforman Petro Caribe factores de poder se comunicó con los directores del consorcio Pedro Antar y Jorge Reyes el miércoles el 9 de septiembre pasado Carlos Vecchio que es el representante del gobierno interino de Juan Guaidó en Washington tuiteó lo siguiente vamos a verlo en pantalla Maduro y su mafia andan desesperados por hacerse nuevamente de todos los activos que hemos recuperado y protegido para el pueblo venezolano como CITGO y los recursos rescatados de la corrupción por eso quieren aniquilar la asamblea nacional legítima y algunos le hacen el juego en el año 2019 después de haberse juramentado Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela el consorcio Caribbean Recovery Assets CRA conformado por las empresas Locking Capital y Global Risk Management presentaron al gobierno de transición una propuesta para recuperar los bienes de Venezuela ubicados en los países que forman parte de Petrocaribe el propósito de la propuesta sería ejecutar un plan estratégico a corto plazo tres meses para recuperar las deudas vencidas y atrasadas e iniciar la renegociación de reestructuración del 50% de las cuentas financiadas con lo que el gobierno interino contaría con nuevos ingresos y fondos en dólares Venezuela a través de PDV Caribe tiene un rango de porcentaje capital entre el 25% y el 60% en 12 países del Caribe la propuesta estipulaba que el consorcio cobraría el 18% de lo recuperado sin recibir dinero como adelanto a cambio el consorcio se comprometía a buscar a la búsqueda inteligencia de riesgo por 19 países la auditoría forense servicio del consorcio gastos servicio de recaudación negociación de deuda propuestas de recaudación de deudas recuperación de activos y la representación legal de Venezuela el 3 de enero del año 2020 CRA el consorcio es notificado de haber obtenido la buena pro de la oficina de gestión de activos del gobierno interino bajo la modalidad de contratación directa número CPGA guión 048 2019 ahí lo tienen ustedes en pantalla a pesar de esto nueve meses después aún no se ha recuperado un solo bien en el exterior la razón pues el gobierno interino a través de sus funcionarios otorgó la buena pro a CRA pero nunca le firmó el contrato debido a que los representantes del consorcio se negaron a caer en el chantaje a pagar las comisiones y coimas que exigía cada uno de los funcionarios del gobierno interino a cambio de otorgarles el contrato vamos a hablar de la historia antes de la buena pro independientemente del gobierno interino que encabeza Guaidó el consorcio CRA trabajaba desde mediados del 2018 en la propuesta de recuperación de capitales para Venezuela una vez que asumió la presidencia interina los representantes del consorcio conversaron vía telefónica en abril del año 2019 con el propio Juan Guaidó y le explicaron brevemente la propuesta Guaidó asignó al diputado Marco Aurelio Quiñones de Voluntad Popular para adelantar la gestión ante la Asamblea Nacional a mediados de mayo del año 2019 los representantes del consorcio conversaron nuevamente con Juan Guaidó quien les informó que la Asamblea Nacional llevaría adelante la gestión que ya estaba al tanto de todos los detalles y confirmó que la propuesta sería discutida para llevarla a cabo entre los meses de junio julio y agosto del año 2019 los representantes del consorcio sostuvieron reuniones en Miami y vía telefónica por conferencia con la mayoría de los diputados guiados por Marco Aurelio Quiñones ahí estuvieron Elías Mata de Un Nuevo Tiempo Jorge Millán de Primero Justicia Luis Carlos Padilla de Acción Democrática Luis Florido de Voluntad Popular Freddy Superlano de Voluntad Popular Sergio Vergara de Voluntad Popular Luis Aquiles Moreno de Acción Democrática y Enrique Márquez de Un Nuevo Tiempo quienes decidieron emitir un informe solicitado por Juan Guaidó una vez que Guaidó recibió el informe el diputado Quiñones le comunicó al consorcio que debían sostener una conversación telefónica con el procurador José Ignacio Hernández Marco Aurelio Quiñones coordinó las dos conferencias telefónicas con Hernández entre agosto y septiembre del año 2019 en la primera conversación los representantes del consorcio hicieron la explicación general de la gestión de recuperación y toma de Petrocaribe en la segunda llamada telefónica estuvo incluido el presidente de la junta ad hoc de PDVSA Luis Augusto Pacheco Rodríguez y John Goicoechea en esa conversación el procurador Hernández les comunicó que quería revisar el porcentaje de recuperación así como también las firmas de abogados que participarían en la gestión al ser informado Hernández estuvo de acuerdo con la firma de abogados del consorcio y el porcentaje final que se acordó del 18% de honorarios del consorcio estaba por debajo del rango de las tarifas internacionales fijadas para recuperaciones de este tipo a mediados de octubre del año 2019 los diputados de la asamblea nacional que mencionamos anteriormente le comunicaron al consorcio que el procurador Hernández no tenía tiempo para revisar o preparar el contrato y que la vía que la asamblea nacional había decidido para cerrar la negociación era a través de la recién creada comisión presidencial para gestión de activos por lo que los representantes del consorcio comenzaron a partir de ese momento a entenderse con el jefe de esa comisión Javier Troconis designado por Juan Guaidó que por cierto ahí aparece en una fotografía con Diosdado Cabello el 27 de noviembre del año 2019 los representantes del consorcio Pedro Antar y Jorge Reyes se reunieron por primera vez telefónicamente con Javier Troconis y con el diputado Carlos Prosperi el 7 de diciembre del año 2019 se realizó la segunda reunión en la ciudad de Miami para explicarles la propuesta en detalle ahí estuvieron presentes Carlos Prosperi el comisionado Troconis y un personaje llamado Majin Blasi Blanchard quien según Troconis representaba a su hermano Fernando Blasi Blanchard encargado de negocios de la embajada de Juan Guaidó en Washington y mano derecha del embajador Carlos Vecchio estos hermanos por cierto son conocidos desde que Manuel Rosales era gobernador del estado Zulia porque todos los contratos de los insumos médicos de los hospitales todo estaba en manos de estos hermanos quienes aquí aquí en Estados Unidos representan los intereses de Manuel Rosales y según ellos del G4 en esa reunión Troconis aclaró que este personaje que está en pantalla que no es funcionario sino hermano de un funcionario del gobierno interino Majin Majin Blasi Blanchard era la persona autorizada para hablar en nombre de su oficina en esa reunión le pidieron a los representantes del consorcio un contrato modelo lo cual les fue enviado Troconis le indicó a los representantes del consorcio que la oficina que él encabeza llevaría adelante la contratación y que los abogados de la comisión revisarían el contrato se les comunicó también que Troconis delegaría a los hermanos Blasi Blanchard Fernando y Majin para llevar adelante la gestión les informaron que la contratación sería directa y que el consorcio había presentado la propuesta más completa para recuperar los activos del Caribe lo mismo por cierto les dijo el procurador José Ignacio Hernández el consorcio le entregó a Juan Guaidó Javier Troconis José Ignacio Hernández al presidente de PDVS Adhoc Luis Pacheco y a todos los miembros de la asamblea nacional con los que se reunieron el inventario inicial de los bienes a recuperar país por país Javier Troconis mira si yo no te conociera yo creo que yo creo que yo te hice si yo no te conociera Patricia ella coloca dos veces la foto de de Diosdado al lado de Troconis es lo que pasó aquí tú me entiendes Patricia ve este un carajo que vino y me pidió un selfie con él y yo me lo saqué ya voy él viene aquí y se toma un selfie conmigo ¿verdad? y él se lleva la foto y la pone en Twitter pues porque le encantó la foto Troconis Troconis entonces tú inmediatamente por cierto quien está al lado de Diosdado Cabello ay mía te quedó pero genial ¿verdad? es la única vez que menciona Diosdado Cabello el resto que es lo que ustedes ven ya voy porque viene un video más larguito ¿qué es lo que ves tú el resto? un marifluido un supuesto Miraflores este virtual una asamblea nacional una pile ladrones virtuales no virtuales porque roban realmente pero crean una comisión virtual con la firma de un presidente interino virtual y un procurador virtual para robarse a unos estafadores porque aquellos son nuestros estafadores es decir se los pongo de esta manera si algo debo decir es que estos estafadores los estafadores ladrones criminales desde Carlos Vecchio este pasado todas estas herramientas que montaron para podernos quitar circo no se les olvide ¿verdad? toda esta partida de ladrones fueron más hábiles que el estafador que les estaba vendiendo a un gobierno virtual escúchese bien a un gobierno virtual le estaba vendiendo la posibilidad de la recuperación de todos los activos que están en Petrocaribe ¿qué tal? o sea no se conformaban con circo no ellos tenían que quitarnos todo todo lo que está todos nuestros activos en Petrocaribe ¿entiendes? o sea una parretida de ladrones ¿por qué aparece Diosdado en una foto ahí al lado del ladrón de Troconi? eso no lo entiende nadie ah no pero ella tenía que de alguna manera desviar la atención ve es Diosdado que estaba al lado o sea Dios por favor Diosdado ¿cuántos selfies no se tiran en campaña? ¿cuántos selfies no se tiran cada vez que sale de la calle? no pero había que sacar la foto mira la hurgaron tú te metes en Google y hay fotos de Troconi para tirar para arriba con parto sin parto con barba sin barba y todo lo que no ella escogió fue la de Diosdado al lado de Troconi que yo me imagino porque si ustedes se dan cuenta la foto aparece esto del hombro es Troconi tomándose el selfie aparece el hombro tirándose y tomándose el selfie pero yo no voy a explicar mucho con esto tú lo sabes Patricia porque tú pusiste la foto de Diosdado ahí tú lo sabes ¿eh? pero lo que tú trataste de frenar es lo que viene a continuación y me van a permitir discúlpenme yo le pido por favor excusa que me disculpen que me perdone el pueblo de Venezuela pero es que necesitamos ver todavía a Patricia Polio haciendo esta denuncia porque es que Patricia no se da cuenta del monstruo que acaba de despertar porque me puse a averiguar nombre a nombre y los resultados que tengo yo ahora sí tengo toda la la digamos la moral como para decirle a Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente nosotros así sea en esta Asamblea Nacional Constituyente o en la Asamblea Nacional cuando la recuperemos completa abrir una investigación a todos y cada uno de estos sinvergüenza porque estafaron a un estafador que trataba de estafarlo a ellos y terminaron estafándolo a ellos vean bien un gobierno virtual vendiéndole a un estafador allá que dicho sea de paso ya ustedes verán porque es otro estafador más vendiéndole al estafador de allá la posibilidad de de ir a como dice Patricia a recuperar nuestros activos para el pueblo no 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 eso no es así Patricia ustedes el cerco que ustedes quieren montar es tan brutal que querían quitarnos todos los activos de Petrocaribe eso no es de Guaidó eso no es de Bequio con todo y que tú agarres y ataques a Guaidó y le digas a Guaidó que no pudo recuperar para el pueblo de Venezuela todos los activos de PDVSA incluyendo Circo que a Circo nos lo robaron y nos lo robaron por tecnicismos que el mismísimo Guaidó propició como herramienta ¿entiendes? ¿entiendes Patricia? no es que iban a recuperar ustedes nada no es que le estaban abriendo la posibilidad y te voy a ir adelantando algo a la OEA al Magro y a un banco le estaban dando la posibilidad para meterse nada más y nada menos que todos los activos de PDVSA en Petrocarimia ¿qué tal? eso es lo que no querías decir ¿verdad? pero tranquila todo llega a su momento vamos con el segundo video por favor un poquito más largo pero vale la pena verlo para que ustedes vean la trama de ladrones latrocinios y no es nada de cómo se responde unos a otros usted que pronto va a recuperar el país para nosotros ¿qué tal? el de allá de Miami el sinvergüenza y los de aquí diciéndole usted no tiene nada que ver con eso olvídelo ese contrato quedó pero eso sí le dijeron al tipo en Miami te doy cinco minutos para que me deposite 50 mil dólares ¿entienden? ¿entienden? y lo que descubrí por favor no se duerman yo sí les voy a pedir excusa perdónenme que yo tengan que calarse a Patricia Poleo de nuevo otro ratito pero es que es necesario para lo que voy a exponer es necesario rueda el 23 de diciembre del año 2019 los representantes del consorcio C.R.A. Jorge Reyes y Pedro Antar son convocados a una reunión con Fernando y Mayín Blasi Blanchard en su oficina en el Doral en la oficina de ambos en el Doral en esa reunión los hermanos que habían sido autorizados por Javier Troconis les escribieron a ambos directores de C.R.A. en una hoja blanca de papel bond con las condiciones que según ellos exigía Troconis para la firma del contrato entre las que se fija una comisión de 750 mil dólares y además que del 18% de los honorarios del consorcio se les diera a ellos el 50% es decir que se les considerara como socios del consorcio que ellos mismos estaban contratando la respuesta del consorcio a la extorsión del papel bond fue enviarle el 30 de diciembre a Javier Troconis vía email su email es troconisj arroba comisión de activos v.org el texto de la ley de prácticas corruptas en el extranjero FCPA por sus siglas en inglés que prohíbe en Estados Unidos a las empresas y a los estadounidenses pagar sobornos a funcionarios extranjeros para promover acuerdos comerciales la FCPA se aplica a conductas prohibidas en cualquier parte del mundo y se extiende a las empresas estadounidenses que cotizan en la bolsa esta comunicación nunca fue respondida por Javier Troconis finalmente el 2 de enero del año 2020 el consorcio recibe la buena pro para realizar el contrato en el documento en el cual se otorga la buena pro a CRA Javier Troconis comisionado presidencial para la gestión de activos solicita algunos recaudos necesarios para firmar el contrato definitivo los cuales le fueron entregados dentro del plazo otorgado para la recepción de documentos la comisión de gestión de activos contrató a la empresa Tax Forex Group TFG por sus siglas como se demuestra en la comunicación del 28 de enero del año 2020 y en otra comunicación el mismo día Nelson Rincón de TFG le confirma a todos los relacionados del contrato haber recibido los recaudos de CRA en comunicación a Nelson Rincón explican que ya habían enviado el soporte financiero por 4.6 millones de dólares que representaba el 153% de las necesidades financieras requeridas para operar posteriormente incluso el consorcio subió este porcentaje financiero a 6.6 millones de dólares lo que significa el 220% de lo requerido como se demuestra en una comunicación recibida por el consorcio el 5 de febrero del año 2020 apenas unos días después de haber recibido la buena pro en enero del año 2020 Jorge Reyes y Pedro Antar directores de CRA son citados por Mayín Blasi Blanchard a una oficina de un grupo de abogados en Bickel City Center por cierto que vamos a colocar en pantalla una conversación entre Pedro Antar directivo del consorcio CRA y el propio Javier Troconis y ahí Javier Troconis confirma que Mayín Blanchard es el encargado por él de negociar en ese encuentro este personaje Mayín Blasi Blanchard insistió en la extorsión oigan esto con atención les exigió a Reyes y a Antar pagar de forma inmediata 50 mil dólares de los 750 mil que habían exigido en el papel bon que tienen ustedes en pantalla y para ello les entregó una factura a nombre de la empresa enérgica Power LLC cuyo propietario es Mayín Blasi Blanchard el autorizado por Javier Troconis una vez fuera de la oficina Mayín le dijo a los directivos tienen 5 minutos irónicamente ¿no? tienen 5 minutos para que me depositen los 50 mil si no olvídense del contrato y efectivamente el contrato nunca se firmó a partir de ese momento Javier Troconis comenzó a desconocer la buena pro que se había firmado porque la platica no llegó el 14 de febrero del 2020 el consorcio le envía una comunicación directamente a Javier Troconis mostrándole su preocupación por la firma del contrato la comunicación dice lo siguiente estimado doctor Troconis CREAC Consortium LLC ve con preocupación que hasta la fecha 14 de febrero del 2020 no se ha firmado el contrato que es la base de la recuperación de los activos de la república en la alianza de Petro Caribe en 19 países seguimos sin entender cuál es el retardo ya que tenemos la aprobación del departamento de cumplimiento señor Nelson Rincón desde el 28 de enero del 2020 donde cumplimos al 100% con la documentación requerida en el proceso de contratación número CPGA 048 2019 donde fuimos favorecidos el 2 de enero del 2020 en comunicación emanada en esa oficina nuestra prioridad es que el gobierno de Maduro y Chávez cesen la dilapidación de los activos del estado nuestros abogados siguen a la espera de la comunicación de la honorable comisión que usted preside para revisar el borrador del contrato queremos reiterarle que el consorcio está listo legal y financieramente para tomar Petro Caribe en lineamiento con la lucha que lleva adelante nuestro presidente Juan Guaidó a nivel mundial y con el apoyo de Estados Unidos y más de 50 países cordialmente nos despedimos CRA Consortium LLC varias comunicaciones le siguieron a esta una el 17 de febrero de enero 23 24 de enero todas solicitándole a Troconis ejecutar la firma del contrato ya que se vencía el plazo previsto para ello el 14 de febrero la empresa TFG que había recibido todos los recaudos exigidos al consorcio les comunicó que desde el 28 de enero de este año del 2020 ya no prestaban servicios para la comisión de gestión de activos por lo que el mismo día CRA le pide a la comisión información sobre el destino de los documentos confidenciales y sensibles que habían enviado a esa empresa el 27 de marzo Pedro Antar director del consorcio decide enviar un vente para que un momentico haga una denuncia formal directv le acaba de quitar el sonido a venezolanas de televisión directv le acaba de quitar el sonido no ustedes se deben a los suscriptores señores de directv ustedes no me le van a quitar más porque voy a estar en esto a cada rato interrumpiendo y ustedes le van a tener que poner sonido a eso pues el canal del estado y nosotros cuando estamos haciendo una denuncia como esta ustedes tienen que mantener el sonido señores de directv se lo estoy diciendo pero clarito y voy a elevar una queja como constituyente porque directv no le puede seguir faltando el respeto a los suscriptores continúa con el video una comunicación a José Ignacio Hernández procurador general del gobierno interino diciéndole lo siguiente excelentísimo señor primeramente quisiéramos felicitarlo por su encomiable labor junto con el presidente Guaidó en la restauración de la democracia y al gobierno que representa el mayor de los éxitos también respetuosamente anexamos nuestra carta dirigida a su despacho en referencia al otorgamiento de adjudicación bajo la mod esperamos por su pronta respuesta y agradecemos de antemano de sus buenos oficios nos despedimos atentamente CRA Consortium LLC Pedro J. Antar director el consorcio recibió respuesta de José Ignacio Hernández el primero de abril de este año del 2020 bajo la referencia siguiente recibo un cordial saludo hemos recibido su comunicación y anexos luego de una reunión con el comisionado Troconis me permito observar lo siguiente uno de acuerdo con lo informado por el comisionado Troconis nunca se procedió a formalizar contrato alguno razón lo cual su empresa no asumió la obligación contractual de prestar servicios dos de otro lado me permito observar que de conformidad con el artículo 15 del estatuto que rige la transición a la democracia la recuperación de activos especialmente en el marco de acuerdos suscritos con Petro Caribe requiere la acreditación legal de PDVSA y sus empresas filiales lo que corresponde a la adjunta administradora ad hoc de PDVSA quien me ha confirmado que no ha suscrito contrato alguno con su empresa tres finalmente esta oficina quien corresponde de manera exclusiva a la representación judicial y extrajudicial de PDVSA tampoco ha avalado o suscrito contrato alguno en relación a su materia atentamente José Ignacio Hernández procurador especial de Venezuela a de acuerdo a lo informado por el comisionado Javier Troconi nunca se procedió a formalizar contrato alguno razón por el cual su empresa no asumió la obligación contractual de prestar servicios de representación de Venezuela dos de otro lado me permito observar que de conformidad al artículo 15 del estatuto que rige la transición de la democracia para restablecer la vigencia de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela la recuperación de activos y sus cuentas por cobrar incluso dentro de los acuerdos suscritos por Petro Caribe requiere la acreditación legal de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima PDVSA lo que corresponde a la junta administradora ad hoc de PDVSA quien ha confirmado que no ha suscrito contrato alguno con su empresa tres finalmente y nuevamente a tenor del citado 15 esta oficina quien corresponde de manera exclusiva a la representación judicial y extrajudicial de la República y de PDVSA tampoco ha avalado o suscrito contrato alguno en relación con esta materia ahora bien he tenido conocimiento que su empresa ha dirigido comunicaciones a representantes diplomáticos de los estados que supuestamente adeudan cantidades de dinero en el marco de Petrocaribe invocando la representación del gobierno del presidente encargado de Venezuela diputado Juan Guaidó en esas comunicaciones su empresa ha señalado lo siguiente a que ha sido adjudicada un contrato de recuperación de activos por el gobierno del presidente encargado Juan Guaidó para la recuperación de deudas de los estados miembros de Petrocaribe b que CRA Consortium LLC ha solicitado la correspondiente licencia a la oficina de control de activos extranjeros del departamento del tesoro del gobierno de los estados unidos sé que en función de todo lo anterior solicita entablar conversaciones para definir el pago de las supuestas obligaciones que estaría reclamando en atención a ello y tal como ya hemos advertido me permito ratificar que CRA Consortium LLC no tiene cualidad alguna para actuar en nombre del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó ni puede ejercer la representación de la República Bolivariana de Venezuela en la de cuentas por cobrar solo esta oficina podría en el marco del estatuto otorgar mandato de representación mediante la celebración del correspondiente contrato lo que no ha sucedido por ello se solicita que CRA Consortium LLC cese de inmediato en el ejercicio de la pretendida representación de la República Bolivariana de Venezuela y sus entidades descentralizadas y el cese de inmediato a dirigir comunicaciones a representantes diplomáticos de Estado finalmente me permite informarles que ya hemos informado a los FAT de los hechos anteriores a los fines de evitar cualquier confusión relacionada con la licencia que habrían solicitado para ejecutar el supuesto y negado contrato de representación de igualmente de igualmente hemos informado de estos hechos al embajador de la República Bolivariana de Venezuela en los Estados Unidos Carlos Vecchio a los fines de que tome las medidas correspondientes el 6 de mayo del año 2020 el consorcio le responde a José Ignacio Hernández haciendo un recuento de todas las gestiones y reuniones incluyendo las realizadas con el mismo con el propio procurador que los llevaron hasta la buena pro concedida nuestro interés es poder demostrar a su competente autoridad que hemos actuado siempre de buena fe ya que contamos con toda la documentación detallada de todas nuestras actuaciones y el proceso al que fuimos sometidos por la República una vez que la oficina del comisionado otorgó la adjudicación buena pro no recibimos ninguna comunicación de usted o de su oficina nuestro equipo legal manifestó que el procurador debía revisar y aceptar por parte de la República al contrato y por tal razón lo contactamos para pedírselo directamente en base a la cual respetuosamente por este medio ratificamos nuestro interés en proseguir con la revisión y discusión con su oficina de acuerdo a sus dos comunicaciones pudiéramos entender que la oficina del comisionado Troconis tomó una decisión de otorgar una buena pro adjudicación sin tener el consentimiento legal de la Procuraduría su oficina si esto es así le rogamos nos indique el procedimiento a seguir pues el consorcio recibió la buena pro de buena fe y se nos pidió actuación inmediata nuestra gestión fue diseñada como parte sine qua non del objetivo colectivo de recuperar activos de la República Bolivariana de Venezuela y consideramos que jamás hemos actuado de forma ilegal o en contra de ninguna de las directrices de las entidades de la República Bolivariana de Venezuela los Estados Unidos de América y sus personas que las dirigen que tanto apoyo y ayuda han brindado entendemos y esperamos que usted comparta y nos confirme estas observaciones en la llamada que se propone quisiéramos solicitar a su honorable autoridad una llamada en conferencia para poder discutir y o revisar con su competente autoridad y con todo el respeto que su investidura merece y se nos permita manifestarle nuestra posición que no es otra que la enunciada en nuestras presentaciones cartas exposiciones orales y autorizada por las autoridades del gobierno que usted representa a favor de la República solicitud que hacemos a los efectos legales pertinentes en la ciudad de Miami el día 6 del mes de mayo de 2017 el 16 de junio de este año dos días antes de renunciar al cargo el procurador José Ignacio Hernández esta vez en un tono mucho más drástico le comunicó lo siguiente a los miembros del consorcio CRA señores CRA consorcio LLC atención Pedro Antara es grato dirigirme a ustedes en la oportunidad de ratificar el contenido de la comunicación PER397 y reiterar que esa empresa no tiene cualidad alguna para actuar en nombre del gobierno de Venezuela en especial para el cobro de supuestas cuentas por cobrar a favor de PDVS en el marco de acuerdos suscritos por un Petro Caribe hemos tenido conocimiento de que a pesar de la advertencia formulada esa empresa ha pretendido ejercer esa recuperación en fecha reciente ante representantes diplomáticos acreditados en Washington DC al respecto el embajador Carlos Vecchio ya ha comunicado a todas esas representaciones así como al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro que CRA Consortium LLC no representa ni puede representar al gobierno de Venezuela ruego se abstengan de seguir ejerciendo esa pretendida e inexistente representación atentamente José Ignacio Hernández Procurador Especial de Venezuela al día siguiente es decir el 17 de junio del 2020 Pedro Antar en nombre del consorcio CRA le respondió al procurador Hernández no estoy seguro a qué se refiere ya que su mensaje no me queda claro todas las gestiones de CRA Consortium fueron previas a su comunicación el 6 de abril del 2020 desde esa fecha esperamos la reunión telefónica que nos ofreció pero algunos archivos enviados el día 7 de mayo del 2020 al cual hacemos referencia le reiteramos que no hemos hecho ningún contacto en nombre de Venezuela después de esa fecha para recuperar los activos en el Caribe igualmente podemos conversar con cualquier representante del gobierno de Guaidó así como hemos conversado con el gobierno de Estados Unidos para poder avanzar con nuestra propuesta que recibió la Buena Pro por parte del comisionado Troconis la misma ofrece Sin Retainer recuperar aproximadamente 40 billones de dólares americanos esperando solo en el primer año recuperar más de 2 mil millones de dólares para Venezuela hemos trabajado en esta propuesta desde mediados del 2018 y siempre vamos a estar mejor posicionados que cualquier otra institución para poder ejecutar el proyecto nuestro objetivo siempre ha sido ayudar a Venezuela sin caer en ideales políticos para regresar en el camino a la democracia y nuestra propuesta así lo refleja nos gustaría que nos dejaran que ayudemos con la tarea titánica que recae sobre el país y todo su equipo de trabajo en la recuperación de nuestra patria Venezuela Factores de Poder le preguntó a los directivos del consorcio CRA si algún funcionario de Estados Unidos llegó a conocer la propuesta de recuperación de bienes de Venezuela en Petrocaribe y respondieron que tanto el gobernador del estado de la Florida Rick Scott como el senador Marco Rubio la conocen este último por cierto a través de una comunicación por escrito que le fue enviada a su correo electrónico el 24 de febrero del año 2020 y entrevistados a través de un cuestionario escrito los directores del consorcio CRA dijeron a factores de poder desde que el presidente Guaidó nos pidió telefónicamente que arrancáramos con la propuesta nos pidió no parar no dejamos de invertir en la investigación cruzando con nuestro staff y llevamos la investigación profunda con empresas de inteligencia en cada país de forma paulatina cosa que reconoció el procurador Hernández sus palabras fueron que él no sabía que había tantos activos por recuperar en el Caribe como dicen por ahí dicen que la estafa consumatum es se ha consumado primero que nada yo ella tú sabes Patricia sale y dice que Troconi hizo toda esta propuesta en un papel bon a manito así ¿me entiendes? con un lapicito y un papel bon tú me das tanto nos quedamos con tanto cero mata cero doy tres son diez para mí y uno para ti y tal tal y consuman escucha bien una estafa por un papel bon que dice Patricia a lo mejor así sucede en Estados Unidos ¿verdad? quien quita en Estados Unidos supuestamente eso es prueba real de que hubo lo que llaman una buena pro para que ustedes vean lo ladrones que son y el estafador que quiso estafar y terminó siendo estafado por los estafadores de ese gobierno virtual que tiene que por cierto Guaidó habló hasta por teléfono con el dueño de esa empresa empresa una consultora que iba a recuperar todos los activos para el pueblo venezolano o sea así como nos quitaron circo pues nos quitaron circo no nos llega el dinero de circo nosotros no podemos comprar medicina no podemos comprar porque esto es lo que hay que decir no podemos comprar alimento estamos bloqueados y ellos supuestamente han recuperado sus activos de PDVSA para el pueblo venezolano es porque ustedes ¿verdad? el señor Troconi ¿verdad? perdón unos dolaritos y por cierto el estafador que quería estafar de allá para acá de allá para acá no de allá para allá ¿eh? allá en Miami el estafador que quería estafar este dice que él a eso no a él no lo mueven los ideales políticos pero que él piensa que hay que tumbar maduros pues para recuperar la patria ¿entiendes? ahora vamos a entrar al hecho pues yo me pongo a darle vuelta y yo te espero un momentico vamos a averiguar y meto el nombre de esa empresa la meto en Google vamos a googlearla pues ¿verdad? y esa empresa no tiene ni página web ni nada y son unos consultores que están supuestamente contratándose o sea ofreciéndose como contratista para la recuperación de los bienes de una empresa como PDVSA en todo en todo el Caribe y tú dices y todo ese contrato se hace en un papel en bond y a lápiz lo primero que averiguo es que esa empresa no existe no está pero es más resulta que me voy a una página ojo página escuálida página que ataca al gobierno venezolano y me aparece esto déjame ponerme por acá un momentico me aparece esto ¿no? Prensa América que dicho sea de paso es en Prensa América trabaja en Panamá ¿verdad? y dice ¿con qué Caribbean Recovery el equipo de Guaidó intentaría recuperar activos de Venezuela en el exterior? y veo la noticia y digo ¿qué noticia? esta noticia y esto y aparece efectivamente lo que enseña Patricia Poleo en el en el programa dice Caribbean Recovery e dice CRA Consortium es la empresa con la que se escucha el gobierno interino de Juan Guaidó trataría de recuperar los activos que posee Venezuela en el exterior extrañamente dice esta noticia la empresa no cuenta con un con un historial de existencia conocido ni tampoco se conocen sus logros una presentación solo asocia a Caribbean Recovery ACES CRA Consortium con Look in Capital y GRM Global Risk Management será otra firma de maletín se preguntan esto aquí en esta en esta noticia entonces yo agarro vamos a borrar ya aquí pues o sea esta página dice que Caribbean y de verdad yo lo busqué créanme a los cambios de cámara papá de verdad yo lo yo lo trate de averiguar yo trate de averiguar si realmente esa empresa existía tiene una página web o sea una empresa que va a negociar con un gobierno ¿verdad? pues ellos dicen que son gobierno tú lo menos que esperas es una página web por lo menos ¿verdad? y me llama la atención estos nombrecitos que están por aquí Looking Capital y sobre todo GRM Global Risk Management y me voy para el segundo golpecito y me veo informe financiero del 2011 BBVA dice aquí Global Risk Management la función de riesgo del grupo BBVA en el ámbito de función de riesgo corresponde al Consejo de Administración la competencia de aprobar la política de control y gestión de riesgo así como el seguimiento periódico de los sistemas y dice que incluso estaría vendiéndole a esta empresa que se llama Global Risk Management le estaría vendiendo un holding o un paquete de acciones a Global Risk Management y yo todavía sigo buscando es más de hecho yo me había parado aquí yo dije oye los españoles están metidos en esto ¿verdad? porque es la que representa escúchense bien Global Risk Management es la que representa la que está detrás de esa empresa de maletín de los venezolanitos que trataron de estafar y salieron estafados ¿verdad? ok yo todavía garbusco ¿qué es Global Risk Management? vamos a darle aquí para traducir al español obtenga el control de sus costos de energía Global Risk Management es un proveedor líder de soluciones de cobertura personalizada para la gestión de riesgos de precios en los gastos de energía esto es lo primero que me encuentro una empresa de inversión Global Risk Management en el ETD este dirse aquí visite nuestra página web me voy a la página web de Global que está toda en inglés por supuesto tengo que traducir de acuerdo a Google y me aparece una junta directiva de un grupo de daneses Dinamarca está metido en esto ¿verdad? y dice aquí este encargado de la junta K.Rose McDemann tiene más de 20 años de experiencia en puestos de liderazgo en empresas internacionales es decir este grupo se dedica para que ustedes vean camarada mire ustedes tienen que estar pendiente de algo que debemos tener muy en cuenta o sea no son estos factores ladroncitos del estafador de allá y los estafadores estos de la asamblea nacional que le quitan un millón de dólares no, 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 no es una cosa mucho más grande la Global Risk dice aquí vean bien dice aquí es un proveedor líder de soluciones de cobertura personalizada para gestión de riesgo de precios en los gastos de energía petróleo gas carbón cobre minerales pues y tú dices ya tú tú comienzas a sentir alerta ¿verdad? ok la Global ¿verdad? luego yo me voy a una noticia ¿por qué estoy buscándola? ¿será que yo me equivoqué de nombre? y dije yo para mí yo pensé y dije ¿será que yo me equivoqué de nombre? y no estoy encontrando lo que es entonces a lo mejor es que tienen otro nombre pero resulta que para esa gestión o esas empresas que se van a montar en el tema de la recuperación de bienes de estado fallido según ya es un invento de la OEA ¿qué tal? dice aquí la OEA saluda 29 de junio de 2017 tomen en cuenta que ya se está perfilando lo que decía William Bromfield había que buscar quitarle a Venezuela para poder ejecutar el bloqueo acuérdense que la OEA está al magro había que quitarle Citgo había que quitarle monómero había que empezar a fracturar a bloquear las cuentas de Venezuela en 2017 ya comienza todo el entramado y en ese entramado venía la paralización y la digamos el tomar nuestras filiales de PDVSA en Petro Caribe para que ustedes vean dice aquí la OEA saluda el lanzamiento de un nuevo instrumento de cooperación contra el crimen organizado en el Caribe la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos aplaude el lanzamiento oficial hoy de la red interagencial de recuperación de activos en el Caribe ARIN CARIB ¿están entendiendo verdad? y dice una nueva y prometedora herramienta regional en la lucha contra el crimen organizado creada y desarrollada con el apoyo de la OEA la red la séptima de su tipo en el mundo desde 2004 se lanzó en una reunión de dos días en Miami Estados Unidos a la que asistieron funcionarios de justicia penal que representan a 32 jurisdicciones y países constituyentes de la región del Caribe el objetivo de ARIN CARIB es conectar a los agentes del orden y fiscales del Caribe para trabajar juntos en el decomiso de activos derivados del delito y ocultos en la región como cambio importante la nueva red reunió a funcionarios de las cuatro tradiciones legales que se encuentran en la región del Caribe la de las islas y jurisdicciones de habla inglesa holandesa francesa y española ¿están entienden? ok yo todavía agarro y digo no bueno esta no es la empresa esto es una un organismo creado en la OEA lo que es el ministerio de colonia para empezar a quitarle este o por ejemplo pues para atacar a Nicaragua para atacar a Cuba para empezar a quitar o sea a bloquear a los países que la OEA considere que ese ministerio de colonia considere que son contrarios a la democracia que ellos a la democracia norteamericana bien ok y me encuentro con otra cosa en medio de la lectura me encuentro con estos señores que están aquí Scotia Escocia Bank y yo digo porque Escocia Bank está directamente relacionada con esa última empresa que acabamos de hablar está detrás y me encuentro con que Escocia Bank que es canadiense está metida en Antigua Barbuda Aruba Australia Bahamas Barbados Belice Bonaire Brasil Canadá Islas Caimán Chile Colombia China mainland Costa Rica China mainland ojo se da parte Costa Rica Cuba en Cuba tienen un Escocia Bank República Dominicana Guyana Hong Kong India Ireland Irlanda Jamaica Japón República de Corea Malasia México y ya escuchen bien cuando yo hablo de México es que nos vamos a encontrar con un caso en México bien particular Panamá Perú Singapur Zeynestapius Tailandia Trinidad de Tobacco Turquía Ankeicos Estados Unidos por supuesto United Kingdom y Uruguay y yo digo vamos a seguir buscando y me encuentro con esto dice a que se dedica Scotian Bank es un banco líder en Canadá y un proveedor de servicios financieros líder en América Latina ¿verdad? estamos aquí para cada futuro ayudamos a nuestros clientes su familia su comunidad a alcanzar el éxito y montan una especie de universidad en donde están reclutando personal latinoamericano todavía yo digo bueno ¿qué te digo? pues la NET la NACO la Endowment la USA y todos ellos hacen lo mismo y me voy para acá y busco el perfil del corporativo nuestra estrategia de diversificación respalda nuestro potencial de crecimiento sostenible de las ganancias en cada una de nuestras cuatro líneas de negocio banca canadiense gestión patrimonial global banca internacional y banca y mercados globales a largo plazo enfoque en las américas estamos sirviendo a los clientes en tal 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 el cliente primero tenemos todo perfecto pero nos vamos para acá y vemos aquí lo que son escúchese bien su listado en la junta directiva de Scotian Bank yo fui revisando uno por uno acá a estos señores y me encuentro con este señor que está aquí Brian J. Porter este que está aquí vamos a poner aquí detalles para verlo un momentico este señor que está aquí Brian Porter es presidente director ejecutivo de Scotian Bank ojo van a ver por qué yo me dedico exclusivamente con este personaje director ejecutivo de Scotian Bank se unió a Scotian Bank en 1981 y ha progresado a través de una serie de puestos cada vez más alto en todo el banco el señor Porter se desempeñó como director de riesgo del banco de 2005 a 2008 como director de riesgo y tesorería grupo de 2008 a 2010 y como director del grupo de Banco Internacional 2010 a 2012 y fue nombrado presidente de Scotian Bank o CEO ¿verdad? en noviembre de 2013 ¿verdad? ok yo digo debe ser que yo estoy ubicando mal a este personaje no este personaje tiene esos faysos bemoles nos vamos para acá ahora vamos a hacerle seguimiento ya a otra cosa Scotian Bank está dedicado Eureka a la minería oro petróleo cobre a recursos naturales ¿verdad? ese es su fuerte y me voy doy un salto y me encuentro con una página de inversión llamada el financiero de Bloomberg que obviamente van a proteger a los que hacen negocios rentables ¿tú me entiendes? así roben no importa y dice el señor Darío Celis la cuarta transformación vean bien la disputa entre el servicio de administración tributaria que decir el CENIAC de México el CENIAC de México y la minera minera canadiense First Majesty que está escalando rápidamente a otros niveles el gobierno de la de la 4T negocia pero con una pistola martillada obviamente o sea ese es AMLO que está tratando de cobrarle los impuestos a Escocia que esté dueño de una minera pero parece que cobrar impuestos es malo ¿tú me entiendes? es malo y dice y es que mientras la instancia que preside Raquel Buenrostro y la compañía que preside QNU Mayer están supuestamente dialogando llegó a una querella contra Primero Mining una subsidiaria del grupo dice con fecha 30 de abril Sergio Martínez titular de la unidad especializada en investigación de delitos fiscales y financieros de la Procuraduría Fiscal de México se hace del conocimiento ingresos acumulables menores de lo que realmente obtenidos dejando de pagar 426 millones 308 mil 706 pesos de impuestos sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal del 2015 la Procuraduría que capitanea Carlos Romero Aranda advirtió al contribuyente que omitió acumular el ingreso real derivado de la venta de plata a su parte relacionada a Silver Trading Barbados Límite me estaba acordando ahorita Pascualina cuando me habla de que no declaran al extranjero realmente no enseñan sus declaraciones de renta de ingreso y dice aquí Firmagety arrastra desde el sexenio pasado Firmagety es de Escocian Bank escúchese bien del Banco Nueva Escocia vamos a ponerle tiene dos nombres Escocian Bank y Banco Nueva Escocia que está aquí aquí tiene una oficinita Arrastra desde el sexenio pasado diferentes con el SAT lo que viene a ser el CENIAT allá porque se le cuestiona lo que tributó producto de la compra de primeros mining dueña de la mina de plata sandima en Durango México la minera promovió en mayo una demanda contra México en el marco del tratado de libre comercio lo que motivó que Andrés Manuel López Obrador pidiera al gobierno canadiense entrar a conciliar ve bien amenazando al gobierno mexicano una compañía canadiense en suelo dueña de la mina de plata amenaza al presidente mexicano y dice pero lo inaudito es que mientras el presidente pide a su homólogo Justin Trudeau que es el presidente de primer ministro de Canadá que sensibilice a firmar y para que pague imagínate yo diciéndole a un ladrón que se sensibilice para que tú veas y dice aquí para que pague cerca de 180 millones de dólares ya existe una querella fiscal y más aún el SAT le inició procedimientos sancionadores en materia de prevención de lavado de dinero en el que hacen observaciones absurdas como no reconocer a Scotia como su proveedor la autoridad fiscal le señaló a la minera que estaba en falta que tenía mal su registro y que no sabía que era Scotia en ban argumentando que no lo tenía debidamente identificado y aquí está el señor Brian Porter Porter otra vez que este señor tiene una historia muy buena ajá y viene luego me meto en puro periodismo del Perú y viene otra sorpresa allanan a Scotia van en investigación de escándalo de expresidente Toledo en Perú y dice las oficinas centrales de Scotia van Sabana Norte fueron allanadas esta mañana por la fiscalía de investigaciones por el escándalo de supuestos sobornos de la constructora Odebrecht por 17 millones al expresidente de Perú Alejandro Toledo contra quien hay una orden de captura internacional la fiscalía adjunta contra la legitimación de capitales confirmó que se encuentra dirigiendo un allanamiento en dicho sitio dijo Daniel quedada portavoz oficial las acciones operativas tienen como objetivo ubicar información relacionada con el procedimiento establecido para la emisión de los certificados de depósito desmaterializados denominados Scotia Flex ve como van cambiando de nombre así como el trámite a seguir para la aprobación de préstamos con garantía en los títulos Scotia Flex documentación relevante para el desarrollo de la investigación y se habla de posible lavado de dinero Perú Scotia Ban seguimos esto se da el 19 de octubre de 2017 y aquí es donde me saltaron todas las alarmas porque no es solamente el hecho de que Scotia Ban trabaja para para las minas o sea en el renglón minas sino que también trabaja con se acuerdan a Eris en el tema petrolero que cosa y veo aquí Scotia Ban venderá negocios de oro tras escándalo y aquí hay una relación yo repito yo solamente estoy dando los datos yo solamente estoy dando los datos vamos a ver vamos a averiguar resulta que Scotia Ban esto que está aquí venderá negocios de oro tras escándalo tiene relación directa con el banco de Inglaterra donde está nuestro oro ¿qué tal? y dice el canadiense Scotia Ban estas son las noticias donde los ladrones pueden anunciar las cosas los robos como algo legal ¿me entiendes? aquí no hay nada de izquierda estos son entre ellos entre ellos y dice el canadiense Scotia Ban ha puesto en venta sus negocios de oro luego de un escándalo multimillonario de lavado de activos centrado en una refinería estadounidense que involucraba oro traficado desde América del Sur el negocio Scotia Moscata vean que cambia ahora otro nombre más Scotia Mocata del banco es uno de los principales comercios de oro en Londres y está siendo vendido por JP Morgan de acuerdo a personas con conocimiento del proceso se rumora que compradores chinos son los principales interesados de acuerdo a personas en el mercado Scotia Ban declinó comentar sobre la venta o el escándalo de la refinería otra vez metido en escándalo lavado oro petróleo nos vamos más acá y encontramos con que esto fue en el 2017 y en 2018 Scotia Ban descarta venta de negocio de metales Scotia Mocata ahí está Brian ojo el personajito del que yo acabo de hablar y dice vamos a abandonar algunos mercados simplificaremos nuestra cartera de producto y seremos mucho más cuidadosos vean bien así hace el ladrón yo no me quiero imaginar un tipo un ladrón en una esquina en el centro de Caracas que agarre y después le diga al juez no mira yo lo asalté con una pistola ¿me entiendes? y de ahí no le metí un tiro pero yo voy a modificar ese tipo de actitud y que el juez le diga tranquilo vete para la calle ¿entiendes? entonces dice vamos a abandonar algunos mercados simplificaremos nuestra cartera de producto y seremos mucho más cuidadosos respecto a nuestra asignación de capital y liquidez dijo el jefe de la mafia perdón de la banca de inversión Scotian Bank el prestamista Bank of Nova Escocia el banco de Nueva Escocia dijo el martes que mantendrá su negocio de comercialización de metales Scotia Mocata poniendo fin a meses de especulación sobre una posible venta y resulta que Scotia Mocata está trabajando con el banco de Londres por casi 5 billones de dólares en oro y es una de las empresas que nació cuando nació el dinero 1.600 1.600 y pico todavía no hemos llegado al asunto que nos compete porque acuérdense que Guaidó anda por ahí ¿verdad? las herramientas esto es lo que no quería yo me imagino la seriedad con que Patricia estaba viendo todo ¿eh? lo que pasa es que aquí no tenemos pelos en la lengua nos vamos para acá y dice la importancia de las estadísticas del comercio de oro físico para entender el mercado de Londres aquí está nuestra reina madre Dios salve a la reina good safety queen ¿eh? dice oro y finanza el comercio del oro físico y financiero del Reino Unido desde Londres es un componente clave para analizar y entender el mercado de oro en todo el mundo por eso nos parece relevante exponer esta es una página que se llama oro y finanza desde oro y finanza en el siguiente artículo las disposiciones legales que regulan y analizar las normas establecidas para la contabilización de las exportaciones de mercancías de los movimientos financieros del oro para de esta forma tratar de hilar más fino en la forma de interpretar los datos de los que disponemos y que hemos expuesto en los anteriores días y aquí mencionan otra vez a Scott y a Mocata aquí esta vez Scott y a Mocata entre los bancos que participan y forman parte de London London Viewing Market Association que es el mercado de oro todavía no hemos llegado a Guaidó tranquilo que por ahí viene ese señor que usted sabe Brian Parker ajá ah tú te metes aquí en Scott y a Mocata que es una especie de Wikipedia pero de la de tal y entiendes pues rápidamente que ellos nacieron en 1600 y tienen 340 años robando perdón negociando con oro y viene por aquí una cosa bien linda ve rápidamente pa 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 mira opinión un llamado a la acción sobre Venezuela ¿quién escribe ese artículo para National Post el señor Brian J. Porter pero nada más eso no para que ustedes vean cuando ustedes bajan ¿quién está aquí? ¿quién está aquí? vamos a subirle el volumen a ver si se escucha algo vamos a poner para acá un artículo de Brian J. Porter que es el CEO principal de Scotiabank y diciendo hay que apoyar a Guaidó para tumbar a Nicolás Maduro y vean aquí para el que no entiende están hablando bien de Guaidó hay que rescatar a Venezuela ¿no me entiende? quien escribe eso es el señor Brian J. Porter y habla de un estado fallido en el corazón de nuestro hemisferio nada más y nada menos Scotiabank una vez la democracia más rica ¿a qué le suena este discurso? este discurso es muy de Trump y ya tú entiendes en manera global cómo el discurso se repite eso lo hablamos aquí el otro día creo que fue con Pascualina que decíamos cómo se toman ciertas palabras y se van repitiendo en el discurso dice una vez la democracia más rica y estable América Latina la democracia la economía y la sociedad venezolana se han derrumbado en los últimos años en ese orden no te hablan de bloqueo no te hablan de los robos no te hablan de que Scotiabank quizás sea uno de los propiciadores del robo del oro en Londres no te hablan por ejemplo de ese peregrinar que tiene el señor Porte por América Latina porque él visitó Chile incluso cuando le preguntaron ¿por qué ustedes no han montado un banco en Argentina? no, es que esa es una economía muy inestable preferimos hablar con Piñera ahí hay una entrevista yo no estoy mintiendo y ellos son los que dicen que ellos no se van a meter en política y nos vamos para acá artículo Brian Porte presidente y CEO de Scotiabank Chile es la piedra angular de nuestro negocio en la alianza estamos hablando del 12 de noviembre de 2018 y ¡pau! Chile le estalló en la cara a Piñera ¡pau! y ellos se estaban metiendo para financiar no financiar para tomar las minas de cobre en Chile ¡recurso! nos vamos para acá ahora y viene lo más hermoso esto se llama America Society Council of the America esta es la élite que se reúne una vez al año para otorgar la medalla de oro se la dieron a Brian J. Porter estamos hablando junio 12 de 2019 ¿quiénes estaban allí? ¿quiénes? rapidito pues tienes aquí a Luis Almagro trata de vamos a decir espérate un momentico a ver si logro acercar la foto ajá espérate un momentico ahí, 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 ahí ajá aquí tiene Luis Almagro este creo si no me equivoco debe ser esta ah una tal Giné Giné Díaz Barroso el presidente Iseo de Escocia Man Brian J. Porter y Luis Almagro recibiendo la medalla de oro y tú dices rapidito vamos otra vez a retornar al mismo tamaño tú dices tú agarras y buscas quiénes son o sea qué son y quiénes hacen parte del American Society y el Council of the American COA la versión latinoamericana del Club Bilderberg entre otros entre otros este es el Club Bilderberg latinoamericano y aquí es donde a mí me saltan las alarmas porque tú comienzas a ver como el mundo se pone chiquitico ¿sabes? porque aquí aparece el señor Gustavo Cisnero metido en ese Club Bilderberg vamos a decirlo Patricia Felde Cisnero y de por aquí debe estar Gustavo Cisnero aquí está Gustavo Cisnero Venezuela Patricia Felde Cisnero en ese Club Bilderberg en donde le otorgaron la medalla de oro a Parker Brian Parker escuchen vean bien esto ya apártalo 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 un momentico escuchenme lo que le voy a decir cuando tú le sigues la pista al dinero ahora tú entiendes porque un par de estafadores pendejitos de ahí de Miami que están siendo respaldados por una organización criminal yo siempre lo he dicho la banca los negocios que me disculpen pero eso se ha llevado tanta gente por delante hay tantos muertos por tan pocos ricos que ustedes hasta se atreven a hacerse su propio Club Bilderberg de América Latina en ese cerebrito que está aquí de esta lista que aparece aquí en esa lista están los cerebros que pretenden tomar América Latina y Venezuela escúchense bien lo que les estoy diciendo Venezuela es su objetivo no es lo que dijo Patricia Poleo que ya eso está eso es como redundar decir que Guaidó es ladrón no es Guaidó es un plan no es Guaidó no son los ladrones que en algún momento tendrán que pagar por esa fechoría esto es lo que mi amigo Claudio Fermín no ve porque no lo veo a él retratado en ese Club Bilderberg donde llevan de perrito amastrado a Almagro ¿me entiendes? es un tema mucho más grueso es un banco que tiene ya varias denuncias por estafa por lavado de dinero por tratar de influir sobre países y su soberanía porque la gente cree que cuando ve una marca por ejemplo Coca-Cola ve la marca y dice oye que lindo es Coca-Cola y te ponen a Michael Jackson a cantarle a la Pepsi entonces más atrás va otro artista y representa a Coca-Cola hay un libro que te presenta una y otra vez como la Coca-Cola incidió para tumbar gobiernos gobiernos legítimos la Coca-Cola la Coca-Cola o por ejemplo como el de el vehículo Tesla como ese es su dinero como esa es su empresa se digna en decir claro y raspado que a él no le importa que hayan tumbado a Evo Morales ni los muertos que ocasionó el tumbar a Evo Morales ni el fascismo que está instalado y que se descaradamente le suspende la posibilidad lo inhabilita a Evo Morales para ser vicepresidente de la república lo que está pasando en Ecuador hay una violación permanente de los estados soberanos de los estados nación por parte de quién por parte de Guaidó no chicos Guaidó es una herramienta Guaidó es una herramienta y esa herramienta conjuntamente con los que llegaron en el año 2015 a la asamblea nacional le sirvió para tratar de tumbar y derrocar la revolución bolivariana se fijan la importancia que tiene que ver que tiene el hecho de la asamblea nacional aquí no es y si debo decirlo aquí no es vota por mí no vota para que la revolución rescate la asamblea nacional porque estos tipos vienen con todo y no están jugando carrito lo de Bolivia tú sabes una cosa que me da yo tengo que decirlo me da vergüenza tener que admitirlo que uno en la izquierda tenga que replegarse en un país nada más que por el solo hecho de que un grupito así le haya tirado un golpe de estado y ahora estén ellos para maquillar proponiendo unas elecciones con los candidatos que ellos les den la gana y que no esté Evo Morales y que la OEA después o sea o un organismo diga la OEA se equivocó y no haya retroceso porque ya el golpe de estado está ejecutado es más o menos lo que nos puede pasar pero eso es que decía yo ¿qué voy a decir desde la tumba? después que me fusilen voy a decir sí, me mataron ¿es eso lo que nosotros vamos a decir? hay unas corporaciones bancas intereses internacionales que ven a Venezuela como un botín y después que derroquen al presidente Nicolás Maduro ellos van escúchense bien lo que les voy a decir van a hacer lo posible y lo imposible sin importarle mucho las vidas humanas para tratar de mantener el poder única y exclusivamente por nuestros recursos lo demás es matanga dijo la changa vamos a matar que sea como mataron a Chávez con tal de nosotros obtener esos recursos es un problema de soberanía camarada soberanía que nosotros sigamos dentro de nuestras discusiones y debates que los hay que existen que nosotros sigamos caminando como decía Galeano hacia la utopía ¿para qué sirve la utopía? sirve para caminar sirve para caminar pero cuando usted ve todo este entramado una empresa de maletín haciendo un contrato en un papel bon anotado con una lo que se supone ellos deberían por lo menos guardar la forma es que no guardan ni la forma compadre eso es lo que Patricia Poleo creo que la tenía nerviosa todo este poder que hay detrás porque Patricia Poleo lo que está buscando es real simple está buscando a ver quién le paga una por atacar Guaidó y dos para que la tengan siempre en cuenta cuando se vaya a hacer la distribución de las migajas para eso es para lo que sirve Patricia para eso es para lo que sirve el gordo que está ya en Alemania el señor Daniel Arrafaría sirve para eso nada más para salir a inventarle la madre a Guaidó con nuestra madre Guaidó como lo dijo el otro día lo puso ahí sirven para qué para hacerle propaganda a todo esto a todo este entramado yo sí pido que se haga una investigación bien a fondo no solamente el contrato de Guaidó del paramilitar sino todas esas contrataciones y chiringos que han tirado por todos lados incluyendo el papá de Guaidó en España investigar uno a uno cómo nos quitaron Citgo cómo trataron de quitarnos Petrocaribe vean ustedes para dónde iban y por cierto al final del video llega y dice con mucho pesar dice Patricia Poleo dice claro Nicolás Maduro ahora se va a salir con la suya y va a robarnos Petrocaribe porque como el presidente nos dijo vamos a salir todo desde la asamblea nacional desde todos los poderes a salir a recuperar lo que es nuestro Citgo es nuestro monómero es nuestro ellos podrán estar haciendo negocios robando ahorita todo lo que quieran pero más temprano que tarde el oro que está ya en Inglaterra es nuestro quería enseñarle todo esto pues toda esta basura mafia banca empresas corporatocracias empresas que dicen que son como asesoras para el ahorro de energía y se quieren eso única y exclusivamente lo único que quieren son nuestros recursos nuestra amazonía nuestra agua nuestra tierra nuestro país y eso no se entrega compa lo lamento muchísimo eso no se entrega y repito nosotros con todas nuestras diferencias que las tenemos enfoque nuestros apresuramientos y nuestros aletargamientos pero nosotros tenemos una razón de vivir y la razón de vivir nuestra se llama Venezuela mi patria mi estado mi estado nación y esa razón de vivir tiene un nombre que nos lo metió en la cabeza no solamente Bolívar Chávez Chávez ¿saben? Chávez que insurgió eso que niega el señor Claudio Fermín que es la lucha de clase nos la trajo Chávez no es que nos las trajo la la abrió la reconocimos con Chávez ¿eh? aquel paisito que nos vendía Claudio Fermín y compañía de que no antes no había discriminación racial caras 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 Claudio por favor y esa es la hipótesis que tienen ellos aquí no habían resentimientos sociales no habían no habían estoy convencido y hay una cosa por favor no le tengamos miedo a la palabra socialismo no le tengamos miedo porque esa palabra la 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 dijo Chávez diez mil veces y hay que decirla socialismo porque para allá para donde tenemos que ir no hay otra no hay otra vía camarada yo no voy a disfrazar algo que me dio Chávez que se llamaba socialismo simple no lo voy a disfrazar simple yo digo es socialismo es socialismo y punto igual rescatar por ejemplo lo que dijo Diosdado patria socialista o muerte venceremos chao nos vemos el próximo sábado cuidado cuidado bueno yo además de cristiano yo no soy solo cristiano yo soy un revolucionario y también soy marxista asumo el marxismo como como tú buscándal que es lo mismo sin